Yo soy tuyo, tú eres mía Que viva el amor profundo en nuestro corazón Juntos logramos todo lo que queremos Logramos el amor sincero Diciéndonos cosas bonitas solos tú y yo Juntos llegamos hasta el filmamento Diciendo cuánto nos queremos Diciéndonos cosas bonitas solos tú y yo Que viva la felicidad Que viva el amor sincero Que viva tu amor tan bonito Que siempre alegra mi corazón Que viva la felicidad Que solo tú y yo somos el amor Y que romance nunca acabe con esta fiesta Para el amor Juntos luchamos y siempre vencemos No importa contra qué peleemos Tenemos un amor divino Solos tú y yo Juntos Vencimos el dolor y el miedo Confianzas ambos nos tenemos Que existe el amor perfecto Que existe el amor perfecto entre tú y yo Que viva la felicidad Que viva el amor sincero Que viva tu amor tan bonito Que siempre alegra mi corazón Que viva la felicidad Que solo tú y yo somos el amor Y que romance nunca acabe con esta fiesta Para el amor Para el amor Para el amor ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad!